Hola a todos acá en Masaune TV, bienvenidos a un nuevo episodio en el next play del Monster Hunter Portable 3. En esta ocasión iremos a combatir contra un enemigo que no hemos visto en los next play ni del Freedom ni del Unite. Es el llamado Barro, que hizo su aparición principalmente en el Monster Hunter 3. Pero en esta versión portátil también aparece. Incluso le agregaron una subespecie, que es un Barro como de hielo. Pero en esta ocasión vamos a ir contra el Barro normal. Como pueden ver, me terminé de hacer la armadura del Arsuros, así que tengo aumento de defensa. Aquí les voy a mostrar. Fíjense, tengo el martillo de guerra más, que tiene un poquito de filo verde. Y la armadura de Arsuros, que me da, como pueden ver acá, defensa, aumento de defensa pequeño, Gurmán y mitad de Kyo. Son principalmente habilidades defensivas. Así que vamos a ir junto con nuestros queridos gatitos a pelear contra el Barro. Ahí pueden ver, caza al Barro. La misión se llama como liderando el ataque o algo así. ¿Y por qué vamos con martillo? Principalmente porque la cabeza del Barro es dura y con el martillo le podemos romper la cara o romper como la parte superior de la cabeza. Además que este martillo tiene un poquito de filo verde, así que me va a servir bastante contra este enemigo. No vamos a poder cortar cola, obviamente. Pero sí vamos a poder romperle la cara o la cabeza. ¿Y qué más? ¡Ah! De veras que la habilidad Gurmán o Gurmét como que me aumenta la habilidad de los ítems. Así que comiéndome una ración ya quedó en máximo. ¡Se me fue! ¡Perdón! El Barro principalmente sale acá en tres. Así que lo vamos a ir a buscar. Y espero que nos vaya bien. Lo dejemos locado unas dos o tres veces y le rompamos la jeta. Veamos la presentación de este individuo. Vamos a por él entonces. Lo voy a marcar, pero este se puede ver hacia dónde va así que no es tan necesario. El punto débil es la cabeza y las manitas. Así que nos vamos a concentrar en esas dos partes. ¡Ah! Justo grito. Me matamos a los bichos. ¡Qué colegio! Me matamos a los bichos. Fíjense que tira barro. Uno puede pensar que se llama barro por el barro, pero... Me matamos a los bichos. ¡Oh! Me pide colazo. Hay que tener cuidado con esas cargas y con la colita de atrás. Cada vez que hace esa carga, pega como un colazo. Así que hay que tener como timing. Vamos a esperar que se dé vuelta. Toma. ¡Oh, fallé! Hace tiempo que no he peleado con este tipo. Estoy oxidado contra el barro. Voy a tratar de regalarle las patas. ¡Oh, me dejó el barro! ¡Vamos, gato, pégame! ¡Eso! ¡Ando super oxidado! ¡Eso, Sefi! ¡Que le duela! ¡Toma! Ahí le sacamos el barro de las manos. Le hacemos un poquito más de daño. ¡Toma! Estamos medio debilitados. Así que no puedo comer las pociones gratis. ¡Déjeme, maldito el bicho! Ahí se puede ver cómo se va el otro mapa. ¿Se dan cuenta que queda marcado con el suelo? No nos ha ido tan bien, ¿eh? Pensé que me iba a recordar. Pensé que era como andar en bicicleta. Pero... Nos ha ido bastante mal contra el barro. ¡Ah, maldición! Bueno, en el 4 Ultimate, cuando llega un enemigo grande, los chicos se arrancan aquí, ¿no? Se unen todos contra mí. Ahí le logré pegar un poquito. ¡Eso! No le podió pegar bien en la cabeza. A ver, ¿ahora? Uno, dos, ¡toma! ¡Oh, no le pegué! ¡Muy grande! ¡Ah, sí! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Ah, le pegué en las manitas! Me falta el cálculo para pegarle en la cabeza. ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Ah, maldito bicho! ¡Eso es extraordinario! ¡Eso es lo que más me gusta el martillo cuando uno deja nocao! ¡Eso es lo que más me gusta el martillo cuando uno deja! ¡Toma! ¡Uno, dos! ¡Oh! Ya se me fue. Solamente con filo verde le puedo pegarse. ¿Se han cortado? Vamos a hacer todo lo posible para dejarlo... ¡Oh! Maldito, me persigue, me persigue Aumenta el filo, vamos Aumenta el filo Eso, quédate quietito Así me gusta Oh Ah, maldito Oh, me dejó vivo muerto Ahora hay que comer una poción Se enojó Dale, dale, dale Eso Se había olvidado lo complicado No olvides esquivar el filo No alcanzo a evadirlo si le pego de frente Ven, date vuelta Date vuelta Oh Eso le dolió Se fue, se fue Toma ¿Dónde se fue? Se fue a uno Bueno Voy a mejorar, o sea, voy a mejorar el filo Porque Lo más probable es que me quede poco Voy a tratar de romperle la cabeza Veamos Ahí está Llega, encima se unió a los renoplos Mala unión, mala unión Fíjense Ah, maldito renoplo Sabía que me iba a pegar Justo de ahí tenía la posibilidad de pegarle la cabeza Ahí la rompió Fíjense como saltó Saltó la cabeza Eso era lo que quería Toma Jajajajaja Que buena Ah, pero como me mandó a volar esa... Ah Maldito Ahora si le pegamos las manito Pero otra vez, renoplo Basura, vienen a puro con la espalda Vienen a puro con la espalda Ah Ah Me dura súper poco el filo No, estos son los gajes de haber comenzado recién Vamos a paliar la cabeza No Ah, maldito renoplo Un brillito Un brillito Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ah Y además encima el otro aprovecha y me pega Ya me ha gastado 5 mega pociones No No Justlo Toma Le dije, le pegué a los tres Vamos a gastar las pociones, o si no les pongo a guiar sin mega pociones Fíjense que ahí con la habilidad que tengo, en vez de poción normal, me contó como mega poción Hermoso Toma, desagradable Toma, toma Ya se me acabó el film Toma 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 Eso le dolió, eso le dolió Voy a tener que afilar de nuevo Toma Toma Yo creo que ya debe estar medio listo como se quiere ir Nooooo Nooooo Estamos puro pasando rabia en este lexplay ¡Ey! ¡Ey! Ah, ya está lista Está lista Se ha ido a dormir y le voy a pegar el tate justo en la cabeza Ah no, no creo que se haya dormido todavía No, no creo que se ha ido a dormir No, no, no sé No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Jaja, eso te dolió, eso te dolió Jaja, eso te dolió, eso te dolió Jaja, eso te dolió Jaja, eso te dolió Eso Vamos ahora a la vuelta La vuelta asesina Eso Repárate, repárate, repárate Te quiero ver Excelente, vamos Sefi Barrote eliminado Costó más de la cuenta Pero no importa Misión cumplida Se imaginan con un arma con filo amarillo Lo hubiera tenido que pegar en las patitas O en las manitos a cada rato No le hubiera podido romper la cabeza Ahí quedó con las marcas de guerra Toma Toma Ah, de la que en este juego no se les puede pegar a los A los bichos cuando están muertos Está bonita mi armadura de Arsuros Esto es como en la presentación del juego Bueno chiquillos Bueno chiquillos Dejamos hasta acá este episodio Que estén súper bien Cuídense Y por mientras Yo sigo acá Farmeando cosas en la granja Y tratando de mejorar algunas de las almas Para que las cosas fluyan un poquito mejor Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos pronto Chau 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 Gracias.